Hola, hola amigos, feliz martes. Miren que andaba en la Walmart y bueno, pues les hice este video muy cortito nada más porque se me ocurrió grabarles un poquito porque hay algunas personitas que me han preguntado sobre algunos productos que uso y dije bueno, voy a aprovechar un poquito aquí y bueno, el primer producto que tengo aquí es, les quiero decir en donde está esta manteca que yo compro, la que dice aquí abajo shortening. Bien, si miran aquí está justamente pues donde está toda la manteca vegetal, así como están mirando aquí en la imagen a un lado de los aceites, esto es en la tienda Walmart, es en la única tienda que yo he mirado que venden esta manteca hasta ahorita, también cuando no la encuentro aquí en la tienda porque se les termina muy rápido, pues la ordeno yo en internet y pues la Walmart la manda, verdad. También aquí les estoy, les quiero decir, la azúcar, la azúcar en polvo que yo utilizo para mi buttercream, también es esta, me gusta mucho esta marca que tiene la CH, es la que más compro, cuesta 1.98 y también cuando no tienen utilizo la que está pues a un ladito. Aquí me pasé a las harinas, esta es la marca que a mí me gusta utilizar, la marca Gold, esta es para todo uso, esta es una marca que a mí me gusta usar. Si miran aquí abajo esta que dice Cell Raising, esta harina ya tiene el polvo de hornear, pero no me gusta utilizarla mucho, esta que dice Cell Raising ya tiene el polvo de hornear, como les digo, pero no me gusta utilizarla mucho porque está muy salada, siempre prefiero poner mejor el polvo de hornear a una harina normal. Aquí esta otra harina que les estoy enseñando, esta es Cake Flour, esta es una harina que te queda la textura del pan como los panes de cajita, sí la he utilizado para algunas recetas, pero también como te digo, es cuando quieres que el pan te quede con la miga muy suavecita, como te dije tiene una miga parecida a la de los panes de cajita. También aquí te estoy enseñando, tienen el queso Philadelphia, tienen esta marca que se llama Great Value y yo la he comprado, en muy buen precio lo tienen y la verdad sabe igual al tradicional que es este, el de marca Philadelphia, está muy bueno también el otro y pues es más económico el precio, así es que yo también compro este del azul. Para alguna personita que me preguntó de cuál butter compro, yo compro de esta marca también de la tienda, la Great Value, pero esta la que tiene en la cajita con azul, que es sin sal, un salted, esta es la que yo utilizo y también a veces hay otra que está aquí arriba, ahorita se las voy a mostrar, cuando no tienen de esta compro de la de arriba, son unas butter que son muy buenas, me gustan porque aparte cuando haces el butter te queda, no es muy amarilla, queda un poquito blanca, esta es la otra que les dije, la de arriba, pero normalmente siempre pido esta y también de igual manera si no la tienen aquí en la tienda, la puedes encargar en internet y también te la mandan a tu casa. Su precio aquí está es de 3 a 3.24. También tienen una grande selección para pastelería, también una sección aquí como miras, aquí compro también la Fontan, 15.88 aquí en la Walmart, esta es la que compro la mayoría de las veces. Tienen una grandísima variedad de cosas de pasteles, aquí también compro, esta es la imitación de butter que utilizo, le da ese sabor bien rico al butter también, hay de muchos más sabores aquí, como estás mirando tienen mucha gran variedad, también los colores están a buen precio, por supuesto los venden en otras tiendas como Michaels y eso, pero están en precio más alto. Estos lápices son los que yo utilizo cuando tienes que escribir en el pastel y vienen otros de colores, también estos compro mucho, aquí como miras hay de los capacillos para los cupcakes, los papelitos y a mí me gusta comprar este paquete grande, ahorita no tenían en blanco, cuesta 4.88, trae 500 pero me gusta comprar cuando es todo blanco pero no estaba ahí, ahorita en este momento. También tienen los candy mails, esta chocolate para hacer las cake pops o hacer este otro tipo de decoraciones, también aquí los tienen a 2.47 en muy buen precio, también pues si hay de esas que te gusta utilizar los cupones, también pues por supuesto que vas a agarrar las cosas en mucho mejor precio, ¿verdad? Tienen los palitos para las cake pops y pues si a ti te gusta ir a la Walmart y has pasado por este lado donde tienen los pasteles, pues aquí te darás cuenta que sí tienen una muy gran variedad de cosas y pues a muy buen precio, ¿verdad? Aquí también este, aquí compré el alizador también en 4 dólares, no está mal y estos pincelitos también en 3 dólares, mira también para cuando pintamos en nuestros pasteles, también las bolsitas para las, cuando usamos las duyas pues también están a buen precio, siempre tienen buenos descuentos y también tienes la fondan aquí de colores si es que decides comprarla así en colores, aunque a mí yo prefiero pintarla, también tienen muchos cartones y tienen muchos... Tienen muchas cajas. Bueno, aquí les dejo este video, espero les sirva de algo y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.